Acaba de permitir la Presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar dos expedientes que significa el pago de impuestos de una empresa por 30 a 35 mil millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos, porque no proceden de manera arbitraria, no solo les da entrada, sino que uno menor, creo que de dos mil millones, se lo entrega a una ministra más decente, y el de los 33 mil millones, se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no, ya voy a estar yo reporteando. Y ese no es mi trabajo. Pero, ¿qué procedería en este caso? Pues, denunciarla y pedir juicio político. Sí, pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA... Uy, qué miedo. Ahora, pues, irían a quejarse con el Rey de España. O al Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Pero, es evidente que violan la Constitución. Pero, no puedo mostrar en todo, nada más darlo a conocer, que estemos pendientes. ¡Gracias!